Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal, hoy es viernes en noticias Hoy hay noticias muy interesantes acerca del balance y antes de mostrárselas les adelanto El Hulk sorpresa, las lanzallamas sorpresa, está bastante picante esta noticia Así que bueno, quédense por allí pendiente, dale like si te gusta esta clase de contenido y suscríbete al canal Antes de comenzar les quiero decir, fíjense que yo hice un video hablando de las mutas Dije que estaba demasiado chetado, que por favor no la dejan así Ustedes saben y los que no saben, Pinceladas, pertenece al equipo de mentores del juego Y bueno, tuve la oportunidad de compartir esa misma opinión con las personas que tengo contacto del juego Y bueno, me siento muy feliz con la noticia que les voy a dar acerca de la smuta No es lo que esperaba, pero es un cambio positivo Y bueno, lo mismo pasó con las lanzallamas y el Hulk También di mi opinión acerca de eso No sé si alguien más hizo videos quejándose Porque hay gente que piensa que me quejo porque no tengo eso O no sé que tienen en su mente Pero yo tengo bastantes smutas Tengo como 8 o 6, ya ni me acuerdo Porque solo uso 2 No me gusta tener tantas ventajas A veces uso más porque estoy haciendo un video, sí Pero en lo normal utilizo 2 Ok, bueno, vamos a comenzar con las noticias que están muy, pero muy buenas Lo primero que les voy a decir es que en este test server Vamos a tener el HUD Vamos a poder personalizarlo Cambiarlo de lugar, los botones, el tamaño Bueno, a mí eso me parece súper positivo Algo que le hacía falta al juego desde hace mucho, pero mucho tiempo ¿Qué piensas tú? Déjame en los comentarios ¿Qué otra cosa piensas que deberían cambiar o añadir a las interfaces del juego? Yo digo que el botón de recarga es algo Algo que necesitamos desde hace mucho tiempo Y bueno, esperemos que pronto suceda Ojo, toda la información del balance va a estar disponible en este test server Y ojito con otra cosa Todo puede cambiar Ojo, todo puede cambiar Ok, fíjense Van a ver algunos datos sobre la actualización del balance Si, ojo, cuando dice saldo Utilizo Google Traductor Y vamos a ver qué son esos cambios Al Fafnir y al Orochi como que le van a dar con todo Le van a caer a palo para que la gente no lo siga usando ¿Sí? Ok El cambio que van a añadir Ojo, me parece que esto está bastante jodido El absorber va a otorgar una bonificación de potencia menor Por el daño absorbido Bueno, ¿de qué va eso? Una de las habilidades del Fafnir Es que cuando va a despegar Activa un escudo Y si alguien le hace daño a ese escudo Absorbe el daño Y aumenta el daño del arma así Del rayito que lanza el Fafnir Bueno, eso se va a ver reducido Es lamentable, ojo, es lamentable Pero el robot estaba súper chetado En sí, el piloto Yo creo que fuese Modificado el piloto Y fuese sido bastante, pues Balance, ¿sí? Quizás un poquito la velocidad de vuelo Porque la otra habilidad que estaba chetada Era que volaba infinitamente Bueno, todavía huele infinitamente Ok Cambios que van a seguir La velocidad de vuelo baja de 100 a 63 Y por acá El daño a los titanes Baja a un 150% Sí, ahí está la info Ustedes la pueden ver Si ven algo O una palabra que no coincide Bueno, déjenlo en los comentarios El Orochi A el Orochi le van a dar con todo Gente también Pero bueno Vamos a ver cómo queda Porque el Orochi está súper chetado también Ok, ¿qué cambios van a ver? Han añadido allí 10% de durabilidad menos Sí, durabilidad reducida En un 10% Oye, esto lo veo mal Lo veo mal porque ya El Orochi de por sí Lo matas muy fácil Pero hay que entender Que la gente Va a comenzar a usar El piloto con 3 saltos de sigilo Entonces Bueno Tiene un poco como Tiene un poco como de lógica Sí Y estos son los cambios Que ya sabíamos que iban a suceder Sí La duración de sigilo Pasa de 5 a 4 segundos Y la recarga De 18 a 22 segundos El pegador es la puncher Sí Ojo con eso Pegador es la puncher Le van a hacer más balances Y le acaban de añadir Un daño reducido Del 10% Menos daño Ojo Menos daño Porque está Escuchen, escuchen Está muy chetada No es que sepa jugar Con un Orochi Dos punchers Que pro soy, ¿no? Es que está muy chetada Mucha ventaja Así que le van a quitar 10% de daño Y aparte Le van a seguir colocando El 10% El 15, perdón 15% De dispersión Bueno Digamos que No está mal No está mal Deberían de bajarle el daño Pero Ok Las mutas El video que yo hice Quejándome Fíjense que Obtuvo buenos resultados No sé quién más No sé qué otro canal Habrá hecho lo mismo Pero yo sí que sí Siento la responsabilidad De al menos Quejarme Hacer un feedback Dando una solución Y la buena Yo dije que El Siren No es que estaba chetado Sino la es muta En la que está chetada Porque bueno El Siren Vuela Y cae No es como el Fafnir Así que esto Es algo positivo La es muta Va a tener Un daño reducido Del 10% Esperemos que suba A 15% Porque en verdad Que 10% No es suficiente Yo considero En lo personal Que deberían de reducir No mínimo De 15% Déjame tu opinión En los comentarios Acerca de este cambio Sea que nos escuchan Si o no Ok Esta Esto me encanta Ojo Esto me encanta Y dale like Si a ti también te gusta Esta noticia La familia De las lanzallamas Que es la Blaze Si La Igniter Y la Ember No van a cambiar Ojo Los cambios De balance Han sido Revertidos Las estadísticas No van a cambiar En la 7.9 Y lo mismo Ojo Lo mismo Le va a pasar Al Hawk Así que Si nos están Escuchando Gente Lastimosamente No vi nada De las tóxicas Lastimosamente No vi nada De las tóxicas Porque las tóxicas Si que funcionan Totalmente distintas Que las lanzallamas En la cuestión De la dispersión Y del apuntado Pero yo me siento Muy feliz Porque yo ya estaba Diciendo Como voy a usar Tantas lanzallamas Que utilizo Si Como voy a usar Al Kepri Que lo tengo Full lanzallamas No sé Que me iba yo A inventar Sea full sónicas Pero no tenía sónicas Las estaba subiendo En mi cuenta Bueno gente Esto me hace sentir Muy bien Espero Que De verdad La smuta Le quiten 15% De daño Y a la puncher También Porque hacen Mucho daño Recuerden que Eso no es saber jugar Es simplemente Tener Mucha Ventaja Mucha ventaja Y Es injusto En sí Para la jugabilidad Del juego Que todo el mundo Disfrute Sus cositas Sin necesidad De tener Todo el mundo Lo mismo Como que nos vemos Obligados Pero yo si digo Ojo 10% De daño No es suficiente Mínimo Debería ser 15 Gente Mínimo 15 Es lo que yo opino Bueno Nos vemos en un próximo episodio Déjame tus opiniones De esto En los comentarios Y si llegaste hasta acá Hoy vamos a regalar Ojo Vamos a regalar 5 Basilisk De la edición especial Si La Basilisk Es el arma Esta Que Es de titán Tipo alfa Que tienes que hacer Solamente Dejar tu ID Y Tu Plataforma ID Y plataforma Simplemente Y ya estás Participando Este sorteo Se acaba El día Ya te voy a decir Próximo Miércoles 2 De marzo Si Próximo Miércoles 2 de marzo Finaliza Solamente Dejas tu ID Y tu Plataforma Y ya estás Participando Bye Bye Gente